En horas de la tarde de este miércoles, el primer ministro Manuel Marrero Cruz fue recibido por el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, Mohamed Bagher Kaligaf, en la sede del Parlamento iraní. El jefe de gobierno le trasladó una felicitación en nombre del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, del gobierno y pueblo cubanos, por su reelección como máximo dirigente del órgano legislativo. Marrero Cruz ponderó el excelente estado de las relaciones bilaterales desde su restablecimiento el 8 de agosto de 1979 y significó las potencialidades para ampliar la cooperación en sectores de interés común. En tanto, el presidente del Parlamento iraní calificó de históricos y positivos los lazos entre ambos gobiernos y pueblos, los cuales, acotó, están sustentados en una permanente amistad. Durante el encuentro se constató la coincidencia de las partes en el apoyo a la causa del pueblo palestino y al cese al fuego inmediato en Gaza. En ese sentido, el primer ministro condenó firmemente el asesinato del líder de Hamas, Ismail Janille, en la capital persa. Esta visita oficial dio continuidad a los intercambios de alto nivel sostenidos en 2023 por los líderes de ambas naciones y permitirá continuar avanzando en el fortalecimiento y ampliación de los lazos construidos durante 45 años. Desde la República Islámica de Irán, Daini Díaz Brejo, Canal Cubano de Noticias.